¿Cómo mantener el ciclo del carbono y enriquecer el suelo? Cada año, Europa produce 116 millones de toneladas de materia orgánica, de las cuales 59 millones son residuos de alimentos. Tienen mucha agua y suelen incinerarse, lo que reduce la producción de energía, o enterrarse, convirtiéndose en una fuente de contaminación. Además, estas prácticas impiden que la materia orgánica regrese al suelo e interrumpen el ciclo natural del carbono. Sin embargo, estas materias orgánicas son imprescindibles para el suelo. Proporcionan refugio y nutren a los microorganismos. Fijan los nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, y reducen su lixiviación por la lluvia. Airean el suelo y favorecen su permeabilidad. Retienen el agua y calientan el suelo gracias a su color oscuro. Pero, ¿cómo facilitar que estas materias regresen al suelo? Con el compostaje, que optimiza las condiciones de biodegradación y permite a la materia orgánica reintegrar el ciclo natural del carbono. Hay dos tipos. El compostaje industrial, realizado en plantas controladas. Durante la primera fase, la materia se descompone. Luego, la actividad de los microorganismos aumenta la temperatura, que puede alcanzar hasta los 75 grados centígrados. El objetivo es neutralizar los patógenos presentes en los residuos de origen animal, lo que se llama higienización. Cuando la temperatura desciende por debajo de 30 grados centígrados, empieza la fase de maduración. La materia es entonces digerida progresivamente por otros organismos, lombrices de compostaje, ácaros y otros insectos. Al cabo de tres a seis meses, se obtiene el compost, una materia rica en carbono. Existen normas ambientales nacionales y sellos que regulan la calidad del compost. Sin embargo, su calidad depende, ante todo, de las materias que entran en el proceso de compostaje, que no deben estar contaminadas por residuos no biodegradables. Por su parte, el compostaje doméstico no supera los 30 grados centígrados, por lo que dura de dos a cuatro veces más. Esta práctica ancestral requiere paciencia y habilidades específicas. Además, el compost debe ser volteado regularmente para mantener la actividad de los microorganismos. El compost regenera los suelos y favorece el crecimiento de nuevas plantas. Gracias a la fotosíntesis, éstas captarán a su vez el carbono de la atmósfera y mantendrán el ciclo del carbono. Además, el uso del compost permite luchar contra el cambio climático. La iniciativa 4x1000 ha demostrado que un aumento anual del 0,4% de las reservas de carbono del suelo permitiría compensar el CO2 emitido a la atmósfera por la actividad humana. Nuestros residuos de alimentos son una fuente indispensable. Debemos valorizarlos para mantener la calidad del suelo y el ciclo del carbono. Gracias por ver el video.